Y aparte vamos mal por la bici, si nos atropellan va a ser nuestra culpa por no respetar. Están bien bonitos. Sí, porque aquí es bici. Esa es la batalla de mayo. Porque somos rejegos, somos rechica. Y esos que van en los barcos, son los franceses. Mira, lleva su baú. Vamos para el puente. Aquí debe haber estado bonito y me bajé en el agua. Porque aquí es donde se ve allá. Aquí está. De aquí sale el agua y el puente. Sácame una foto aquí. Espérame, deja, termino de grabarte el respeto. Gracias.